30 Earth, straight up Paseándome en Toronto, ando yo al 100 El Lamborghini blanco en un color red Solo quiero fumar marihuana, andar bien Solo quiero olvidarme de lo que pasó ayer Gastando mi dinero en prostitutas, yeah Solo quiero seguir follando a esa roca Sentir la sensación que tú estás sintiendo Recorrer con mis manos todo ese cuerpo Que sé que tú te estás muriendo Porque te haga el amor en mi habitación Solo es tú y yo Solo quiero seguir disfrutando yo mi vida No quedarme en esta malicia Gastando 10 mil dólares en un anillo Que ni siquiera es para un compromiso Pero a mí me encantan esos lujos chidos No pregunto el precio, solamente pido Por eso trabajo pa' disfrutar yo la vida No pa' comprar lo que las perras me digan Así sigo sentado yo en esta silla Gastando la plata porque así es la vida Paseándome en Toronto, ando yo al 100 El Lamborghini blanco en un color red Solo quiero fumar marihuana, andar bien Solo quiero olvidarme de lo que pasó ayer Gastando mi dinero en prostitutas, yeah Solo quiero seguir follando a esa roca Sentir la sensación que tú estás sintiendo Recorrer con mis manos todo ese cuerpo Que sé que tú te estás muriendo Porque te haga el amor en mi habitación Solo es tú y yo Solo quiero seguir disfrutando yo mi vida No quedarme en esta malicia Comprando mi Ferrari pues sobra el dinero No me digas precios, solo trae lo viejo Que quiero seguir paseando en Toronto Un vaso de limpa, nadar y fondo Cambio fumar marihuana hasta que amanezca Que traigan más perras, que siga la fiesta No me interesa cuánta feria sea Porque me llega de la misma manera Uso Chanel, Versace para verme bien No escucho otra vez Solo quiero pasear otro día más en Toronto En Toronto Solo quiero pasear otro día más en Toronto En Toronto ¡Suscríbete al canal!